¿Cómo hacer pa' no quererte? Las ganas que yo tengo ¿Cómo hacer pa' no quererte? Tú, tú, nadie como tú Tú, tú, no hay un sexy Tú, tú, que es el cuarto tuyo Que a mí ya me quieren En un rato te busco Que a mí ya me quieren ¿Cómo hacer pa' no quererte? Las ganas que yo tengo ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah, no hay nadie como tú La niña es como tú La niña es como tú ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 DJ Ronski Remix Don't lie! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!